La Fiesta Nacional del Pueblo Basque Hoy hay aquí una representación, una recreación de la victoria del ejército abuso sobre las fuerzas napoleónicas Llevamos todo el día de aquí para allá dando vueltas con los caballos y ahora vamos a comer Basque es famosa porque hace una muy buena miel, o sea que si nos importa nosotros vamos a comer Hasta luego Vamos a echar un vodka hecho aquí Bueno, salud Y ahora ¡Gracias! 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 de otras religiones. Los cristianos vienen a la religión de la religión de Islama. Muchos de la religión de Islama vienen a la religión de Islama. Y, соответственно, los musulmanes vienen a la iglesia de la iglesia. Y los musulmanes también vienen a la religión de la religión de la religión. Y, por lo tanto, hay una relación con la religión de la religión de la religión. Y, por lo tanto, hay una religión de la religión de la religión de Islama. Estamos en una pequeña aldea llamada Krasnosol, a unos 50 kilómetros de Ufa. Y aquí hay una historia muy interesante, porque la familia que vive en esta casa tiene una gallina que les da huevos, donde se puede leer, se intuye, en árabe, la palabra Allah. La religión de Islama La religión de Islama El Estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Ufa, en el que es el mayor centro de extracción y procesado de petróleo de esta zona. El petróleo supone casi el 30% de los ingresos de esta república y aquí tenemos 700 kilómetros cuadrados dedicados a ello. Y aquí el olor es muy fuerte, lo que ellos llaman el olor del dinero. El petróleo supone casi el 30% de la gente. La idea de la vida de los seres humanos, que tenemos que tomar en morgue. Esta idea, creo, me ha dado, probablemente, Dios. Nosotros hemos aprendido en el mundo a la vida de la vida de los seres humanos. Y, por lo tanto, ¿por qué es nuestro suficientista en la vida? Nosotros miramos a las enfermedades que consideran desnudios, miramos con esperanzas. ¿Qué es el Consejo de la Comisión 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 de la Comisión? ¿Qué es el Consejo de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es el Consejo de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es el Consejo de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es el Consejo 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 de la Comisión?